audio libros jorge estupiñán la nueva forma de leer libros presenta la carta robada del escritor estadounidense edgar alan poe nil sapiencie odiosius acumine nimio nada es más odioso para la sabiduría que una excesiva agudeza séneca me hallaba en parís en el otoño de 1800 una noche después de una tarde ventosa gozaba del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo si ugoz dupan en su pequeña biblioteca o gabinete de estudios del número 33 y dinu otro y 100 fútbol saint germán llevábamos más de una hora en profundo silencio y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala por mi parte me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habíamos de partido al comienzo de la velada me refiero al caso de la rumor y al misterio del asesinato de marie roger no dejé de pensar pues en una coincidencia cuando vi abrirse la puerta para dejar paso a nuestro viejo conocido g el prefecto de la policía de parís lo recibimos cordialmente pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido y llevábamos varios años sin verlo como habíamos estado sentados en la oscuridad dupan se levantó para encender una lámpara pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando g nos hizo saber que venía a consultarnos o mejor dicho a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente si se trata de algo que requiere reflexión observó dupan absteniéndose de dar fuego a la mecha será mejor examinarlo en la oscuridad he aquí una de sus ideas raras dijo el prefecto para quien todo lo que excedía su comprensión era raro por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas muy cierto repuso dupan entregando una pipa a nuestro visitante y ofreciéndole un confortable asiento y cuál es la dificultad pregunté espero que no sea otro asesinato o no nada de eso por cierto que es un asunto muy sencillo y no dudo de que podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta de todos modos pensé que a dupan le gustaría conocer los detalles puesto que es un caso muy raro sencillo y raro dijo dupan justamente pero tampoco es completamente eso a decir verdad todos estamos bastante confundidos ya que la cosa es sencillísima y sin embargo nos deja perplejos quizá lo que los induce al error sea precisamente la sencillez del asunto observó mi amigo qué absurdos dice usted repuso el prefecto riendo a carcajadas quizá el misterio es un poco demasiado sencillo dijo dupan oh dios mío cómo se le puede ocurrir semejante idea un poco demasiado evidente reía el prefecto divertido hasta más no poder dupan usted acabará por hacerme morir de risa veamos de qué se trata pregunté pues bien voy a decírselo repuso el prefecto aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón puedo explicarlo en pocas palabras pero antes debo advertirles que el asunto exige el mayor secreto pues si se supiera que lo he confiado a otras personas podría costarme mi actual posición hable usted o no hable dijo dupan está bien he sido informado personalmente por alguien que ocupa un altísimo puesto de que cierto documento de la mayor importancia ha sido robado en las cámaras reales se sabe quién es la persona que lo ha robado pues fue vista cuando se apoderaba de él también se sabe que el documento continúa en su poder ¿cómo se sabe eso? preguntó dupan se deduce claramente repuso el prefecto de la naturaleza del documento y de que no se hayan producido ciertas consecuencias que tendrían lugar inmediatamente después que aquel pasara a otras manos vale decir en caso de que fuera empleado en la forma en que el ladrón ha de pretender hacerlo al final sea un poco más explícito dije pues bien puedo afirmar que dicho papel da a su poseedor cierto poder en cierto lugar donde dicho poder es inmensamente valioso el prefecto estaba encantado de su jerga diplomática pues sigo sin entender nada dijo dupan no veamos la presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas y ello da al poseedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo amenazados pero ese dominio interrumpí dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal y quien os haría el ladrón dijo oje es el ministro de que se atreve a todo tanto en lo que es digno como lo que es indigno de un hombre la forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz el documento en cuestión una carta para ser francos fue recibido por la persona robada mientras se hallaba a solas en el vudó real mientras la leía se vio repentinamente interrumpida por la entrada de la otra eminente persona a la cual la primera deseaba ocultar especialmente la carta después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en un cajón debió dejarla abierta como estaba sobre una mesa como el sobrescrito había quedado hacia arriba y no se veía el contenido la carta podía pasar sin ser vista pero en ese momento aparece el ministro de sus ojos del lince perciben inmediatamente el papel reconoce la escritura del sobrescrito observa la confusión de la persona en cuestión y adivina su secreto luego de tratar algunos asuntos en la forma expeditiva que le es usual extrae una carta parecida a la que nos ocupa la abre finge leerla y la coloca luego exactamente al lado de la otra vuelve entonces a departir sobre las cuestiones públicas durante un cuarto de hora se levanta finalmente y al despedirse toma la carta que no le pertenece la persona robada ve la maniobra pero no se atreve a llamarle la atención en presencia de la tercera que no se mueve de su lado el ministro se marcha dejando sobre la mesa la otra carta sin importancia pues bien dijo Dupan dirigiéndose a mí ahí tiene usted lo que se requería para que el dominio del ladrón fuera completo este sabe que la persona robada lo conoce como el ladrón en efecto dijo el prefecto y el poder así obtenido ha sido usado en estos últimos meses para fines políticos hasta un punto sumamente peligroso la persona robada está cada vez más convencida de la necesidad de recobrar su carta pero claro está una cosa así no puede hacerse abiertamente por fin arrastrada por la desesperación dicha persona me ha encargado de la tarea ¿para cuál? dijo Dupan envuelto en un perfecto torbellino de humo no podía haberse deseado o siquiera imaginado a gente más sagaz me halaga usted repuso el prefecto pero no es imposible que en efecto se tenga de mí tal opinión como hace usted notar dije es evidente que la carta sigue en posesión del ministro pues lo que le confiere su poder es dicha posesión y no su empleo apenas empleada la carta el poder cesaría muy cierto combino O.G. mis pesquisas se basan en esa convicción lo primero que hice fue registrar cuidadosamente la mansión del ministro aunque la mayor dificultad residía en evitar que llegara a enterarse se me ha prevenido que por sobre todo debo impedir que sospeche nuestras intenciones lo cual sería muy peligroso pero usted tiene todas las facilidades para ese tipo de investigaciones dije no es la primera vez que la policía parisiense las practica oh naturalmente por eso no me preocupé demasiado las costumbres del ministro me daban además una gran ventaja con frecuencia pasa la noche fuera de su casa los sirvientes no son muchos y duermen alejados de los aposentos de su amo como casi todos son napolitanos es muy fácil inducirlos a beber copiosamente bien saben ustedes que poseo llaves con las cuales puedo abrir cualquier habitación de parís durante estos tres meses no ha pasado una noche sin que me dedicara personalmente a registrar la casa de dé mi honor está en juego y para confiarles un gran secreto la recompensa prometida es enorme por eso no abandoné la búsqueda hasta no tener seguridad completa de que el ladrón es más astuto que yo estoy seguro de haber mirado en cada rincón posible de la casa donde la carta podría haber sido escondida no sería posible pregunté que si bien la carta se haya en posesión del ministro como parece incuestionable este la haya escondido en otra parte que en su casa es muy poco probable dijo Dupin el especial giro de los asuntos actuales en la corte y especialmente de las intrigas en las cuales se haya envuelto de exigen que el documento esté a mano y que pueda ser exhibido en cualquier momento esto último es tan importante como el hecho mismo de su posesión que el documento pueda ser exhibido pregunté si lo prefiere que pueda ser destruido dijo Dupin pues bien combine el papel tiene entonces que estar en la casa supongo que podemos descartar toda idea de que el ministro lo lleve consigo por supuesto dijo el prefecto he mandado detenerlo dos veces por falsos salteadores de caminos y he visto personalmente como le registraban pudo usted ahorrarse esa molestia dijo Dupin supongo supongo que D no es completamente loco y que ha debido prever esos falsos asaltos como una consecuencia lógica no es completamente loco dijo G pero es un poeta lo que en mi opinión viene a ser más o menos lo mismo cierto dijo Dupin después de aspirar una profunda bocanada de su pipa de espuma de mar aunque por mi parte me confieso culpable de algunas malas rimas ¿por qué no nos da detalles de su requisición? pregunté pues bien como disponíamos del tiempo necesario buscamos en todas partes tengo una larga experiencia en estos casos revisé íntegramente la mansión cuarto por cuarto dedicando las noches de toda una semana a cada aposento primero examiné el moblaje abrimos todos los cajones supongo que no ignoran ustedes que para un agente de policía bien adiestrado no hay cajón secreto que pueda escapársele en una búsqueda de esta especie el hombre que deja sin ver un cajón secreto es un imbécil son tan evidentes en cada mueble hay una cierta masa un cierto espacio que debe ser explicado para eso tenemos reglas muy precisas no se nos escaparía ni la quincuagésima parte de una línea terminada la inspección de armarios pasamos a las sillas atravesamos los almohadones con esas largas y finas agujas que me han visto ustedes emplear levantamos las tablas de las mesas porque con frecuencia la persona que desea esconder algo levanta la tapa de una mesa o de un mueble similar hace un orificio en cada una de las patas esconde el objeto en cuestión y vuelve a poner la tabla en su sitio lo mismo suele hacerse en las cabeceras y postes de las camas pero no puede localizarse la cavidad por el sonido pregunté de ninguna manera si luego de haberse depositado el objeto se lo rodea con una capa de algodón además en este caso estábamos forzados a proceder sin hacer ruido pero es imposible que hayan ustedes revisado y desarmado todos los muebles donde pudo ser escondida la carta en la forma que menciona una carta puede ser reducida a un delgadísimo rollo casi igual en volumen al de una aguja larga de tejer y en esa forma se la puede insertar por ejemplo en el travesaño de una silla supongo que no desarmaron todas las sillas por supuesto que no pero hicimos algo mejor examinamos los travesaños de todas las sillas de la casa y las junturas de todos los muebles con ayuda de un poderoso microscopio si hubiera habido la menor señal de un reciente cambio no habríamos dejado de advertirlo instantáneamente un simple grano de polvo producido por un barreno nos hubiera saltado a los ojos como si fuera una manzana la menor diferencia en la encola dura la más mínima apertura en los ensamblajes hubiera bastado para orientarnos supongo que miraron en los espejos entre los marcos y el cristal y que examinaron las camas y la ropa de la cama así como los cortinados y alfombras naturalmente y luego que hubimos revisado todo el moblaje en la misma forma minuciosa pasamos a la casa misma dividimos su superficie en compartimentos que numeramos a fin de que no se nos escapara ninguno luego escrutamos cada pulgada cuadrada incluyendo las dos casas adyacentes siempre ayudados por el microscopio las dos casas adyacentes exclamé habrán tenido toda clase de dificultades sí pero la recompensa ofrecida es enorme incluían ustedes el terreno contiguo a las casas dicho terreno está pavimentado con ladrillos no nos dio demasiado trabajo comparativamente pues examinamos el musgo entre los ladrillos y lo encontramos intacto miraron entre los papeles de de naturalmente y en los libros de la biblioteca claro está abrimos todos los paquetes y no solo examinamos cada libro sino que lo ojeamos cuidadosamente sin conformarnos con una mera sacudida como suelen hacerlo nuestros oficiales de policía medimos asimismo el espesor de cada encuadernación escrutándola luego de la manera más detallada con el microscopio si se hubiera insertado un papel en una de esas encuadernaciones resultaría imposible que pasara inadvertido 5 o 6 volúmenes que salían de manos del encuadernador fueron probados longitudinalmente con las agujas exploraron los pisos debajo de las alfombras sin duda levantamos todas las alfombras y examinamos las planchas con el microscopio y el papel de las paredes lo mismo miraron en los sótanos miramos pues entonces declaré se ha equivocado usted en sus cálculos y la carta no está en la casa del ministro me temo que tenga razón dijo el prefecto pues bien dupan que me aconseja usted revisar de nuevo completamente la casa pero es inútil replicó g tan seguro estoy de que respiro como de que la carta no está en la casa no tengo mejor consejo que darle dijo dupan supongo que posee usted una descripción precisa de la carta oh sí luego de extraer una libreta el prefecto procedió a leernos una minuciosa descripción del aspecto interior de la carta y especialmente del exterior poco después de terminar su lectura se despidió de nosotros desanimado como jamás lo había visto antes un mes más tarde nos hizo otra visita y nos encontró ocupados casi en la misma forma que la primera vez tomó posesión de una pipa y un sillón y se puso a charlar de cosas triviales al cabo de un rato le dije veamos G que pasó con la carta robada supongo que por lo menos se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia al ministro el diablo se lo lleve volví a revisar su casa como me lo había aconsejado Dupan pero fue tiempo perdido ya lo sabía yo de antemano a cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida preguntó Dupan pues a mucho dinero muchísimo no quiero decir exactamente cuánto pero eso sí afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por 50.000 francos a cualquiera que me consiguiese esa carta el asunto va adquiriendo día a día más importancia y la recompensa ha sido recientemente doblada pero aunque ofrecieran tres veces esa suma no podría ser más de lo que he hecho pues la verdad dijo Dupan arrastrando las palabras entre bocanadas de humo me parece a mi je que usted no ha hecho todo lo que podía hacerse no cree que aún podría hacer algo más como en qué sentido pues podría usted pedir consejo en este asunto se acuerda de la historia que cuentan de albernetti no al diablo con albernetti de acuerdo al diablo pero bienvenido érase una vez cierto ávaro que tuvo la idea de obtener gratis el consejo médico de albernetti aprovechó una reunión y una conversación corrientes para explicar un caso personal como si se tratara del de otra persona supongamos que los síntomas del enfermo son tales y cuáles dijo ahora bien doctor que le aconsejaría usted hacer lo que yo le aconsejaría repuso albernetti es que consultara a un médico vamos exclamó el prefecto bastante desconcertado estoy plenamente dispuesto a pedir consejo y a pagar por él de verdad daría 50 mil francos a quien quiera me ayudara en este asunto en ese caso replicó Dupan abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques bien puede usted llenarme un cheque por la suma mencionada cuando lo haya firmado le entregaré la carta me quedé estupefacto en cuanto al prefecto parecía fulminado durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salirsele de las órbitas y con la boca abierta recobrándose un tanto tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones llenó y firmó un cheque por 50.000 francos extendiéndolo por encima de la mesa a Dupan este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera luego abriendo un escritorio sacó una carta y la entregó al prefecto nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría la abrió con manos trémulas lanzó una ojeada a su contenido y luego lanzándose vacilante hacia la puerta desapareció bruscamente del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupan le pidió que llenara el cheque una vez que se hubo marchado mi amigo consintió en darme algunas explicaciones la policía parisiense es sumamente hábil a su manera dijo es perseverante ingeniosa astuta y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen así cuando oje nos explicó su manera de registrar la mansión de D tuve la plena confianza en que había cumplido una investigación satisfactoria hasta donde podía alcanzar hasta donde podía alcanzar repetí sí dijo Dupan las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género sino que habían sido llevadas a la más absoluta perfección si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su búsqueda no cabe la menor duda de que los policías la hubieran encontrado me eché a reír pero Dupan parecía hablar muy en serio las medidas continuó eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas su defecto residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de procusto en el cual quiere meter a la fuerza sus designios continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso y más de un colegial razonaría mejor que él conocí a uno que tenía ocho años y cuyos triunfos en el juego de par atraían la admiración general el juego es muy sencillo y se juega con bolitas uno de los contendientes oculta en la mano cierta cantidad de bolitas y pregunta al otro par o impar si este adivina correctamente gana una bolita si se equivoca pierde una el niño de quien hablo ganaba todas las bolitas de la escuela naturalmente tenía un método de adivinación que consistía en la simple observación y en el cálculo de la astucia de sus adversarios supongamos que uno de estos sea un perfecto tonto y que levantando la mano cerrada le pregunta par o impar nuestro colegial responde impar y pierde pero a la segunda vez gana por cuanto se ha dicho a sí mismo el tonto tenía pares la primera vez y su astucia no va más allá de preparar impares para la segunda vez por lo tanto diré impar lo dice y gana ahora bien si le toca jugar con un tonto ligeramente superior al anterior razonará en la siguiente forma este muchacho sabe que la primera vez elegí impar y en la segunda se le ocurrirá como primer impulso pasar de par a impar pero entonces un nuevo impulso le sugerirá que la variación es demasiado sencilla y finalmente se decidirá a poner bolitas pares como la primera vez por lo tanto diré pares así lo hace y gana ahora bien esta manera de razonar del colegial a quien sus camaradas llaman afortunado en qué consiste si se la analiza con cuidado consiste repuse en la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente exactamente dijo dupan cuando pregunté al muchacho de qué manera lograba esa total identificación en la cual recibían sus triunfos me contestó si quiero averiguar si alguien es inteligente o estúpido o bueno o malo y saber cuáles son sus pensamientos en ese momento adapto lo más posible la expresión de mi cara a la de la suya y luego espero hasta ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o en mi corazón coincidentes con la expresión de mi cara esta respuesta del colegial está en la base de toda la falsa profundidad atribuida a la Roche Fruculte La Frugger Maquiavelo y Campanella si comprendo bien dije la identificación del intelecto del razonador con el de su oponente depende de la precisión con que se mida la inteligencia de este último depende de ello para sus resultados prácticos replicó Dupin y el prefecto y sus cohortes fracasan con tanta frecuencia primero por no lograr dicha identificación y segundo por medir mal o mejor dicho por no medir el intelecto con el cual se miden solo tienen en cuenta sus propias ideas ingeniosas y al buscar alguna cosa oculta se fijan solamente en los métodos que ellos hubieran empleado para ocultarla tienen mucha razón en la medida en que su propio ingenio es fiel representante del de la masa pero cuando la astucia del valechor posee un carácter distinto de la suya aquel lo derrota como es natural esto ocurre siempre cuando se trata de una astucia superior a la suya y muy frecuentemente cuando está por debajo los los policías no admiten variación de principio en sus investigaciones a lo sumo si se ven apurados por algún caso insólito o movidos por una recompensa extraordinaria extienden extienden exageran sus viejas modalidades rutinarias pero sin tocar los principios por ejemplo en este asunto de de que se ha hecho para modificar el principio de acción que son esas perforaciones esos escrutinios con el microscopio esa división de la superficie del edificio en pulgadas cuadradas numeradas que representan sino la aplicación exagerada del principio o la serie de principios que rigen una búsqueda y se basan a su vez en una serie de nociones sobre el ingenio humano a las cuales se ha acostumbrado el prefecto en la prolongada rutina de su tarea no ha advertido que g da por sentado que todo hombre esconde una carta sino exactamente en un agujero practicado en la pata de una silla por lo menos en algún agujero o rincón sugerido por la misma línea de pensamiento que inspira la idea de esconderla en un agujero hecho en la pata de una silla observe asimismo que esos escondrijos rebuscados sólo se utilizan en ocasiones ordinarias y sólo serán elegidos por inteligencias igualmente ordinarias vale 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 decir que en todos los casos de ocultamiento cabe presumir en primer término que se lo ha efectuado dentro de esas líneas por lo tanto su descubrimiento no depende en absoluto de la perspicacia sino del cuidado la paciencia y la obstinación de los buscadores y si el caso es de importancia o la recompensa magnífica lo cual equivale a la misma cosa a los ojos de los policías las cualidades aludidas no fracasan jamás comprenderá usted ahora lo que quiero decir cuando sostengo que si la carta robada hubiese estado escondida en cualquier parte dentro de los límites de la persquisión del prefecto en otras palabras si el principio rector de su ocultamiento hubiera estado comprendido dentro de los principios del prefecto hubiera sido descubierta sin la más mínima duda pero nuestro funcionario ha sido mistificado por completo y la remota fuente de su derrota yace en su suposición de que el ministro es un loco porque ha logrado renombre como poeta todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto de donde cabe considerar lo culpable de un non distributio medi por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos pero se trata realmente del poeta pregunté sé que D tiene un hermano y que ambos han logrado reputación en el campo de las letras creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial es un matemático y no un poeta se equivoca usted lo conozco bien y sé que es ambas cosas como poeta y matemático es capaz de razonar bien en tanto que como mero matemático hubiera sido capaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto me sorprenden esas opiniones dije que el consenso universal contradice supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada la razón matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia y ya pagé replicó dupan citando a chan for que tu y di public tu convención resu et un sutis car la convenu o plus gran nombre puede puede apostar que cualquier idea pública cualquier convención recibida es necedad porque convenía a la mayor parte le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual alude usted y que no por difundido deja de ser un error con arte digno de mejor causa han introducido por ejemplo el término análisis en las operaciones algebraicas los franceses son los causantes de este engaño pero si un término tiene alguna importancia si las palabras derivan su valor de su aplicación entonces concedo que análisis abarca álgebra tanto como en latín ambitus implica ambición religio religión u homines honesti la clase de las gentes honorables me temo que se malquiste usted con alguno de los algebristas de parís pero continúe niego la validez y por tanto los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea el lógico abstracto niego en particular la razón extraída del estudio matemático las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad el razonamiento matemático es simplemente la lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad realidad el gran error está en suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales y este error es tan enorme que me asombra se lo haya aceptado universalmente los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general lo que es cierto de la relación de la forma y la cantidad resulta con frecuencia erróneo aplicado por ejemplo a la moral en esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes también en química este axioma no se cumple en la consideración de los móviles falla igualmente pues dos móviles de un valor dado no alcanzan necesariamente al sumarse un valor equivalente a la suma de sus valores hay muchas otras verdades matemáticas que solo son tales dentro de los límites de la relación pero el matemático llevado por el hábito arguye basándose en sus verdades finitas como si tuvieran una aplicación general cosa que por lo demás la gente acepta y cree en su erudita mitología Bryant alude a una análoga fuente de error cuando señala que aunque no se cree en las fábulas paganas solemos olvidarnos de ello y extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes pero para los algebristas que son realmente paganos las fábulas paganas constituyen materia de credulidad y las inferencias que de ellas extraen no nacen de un descuido de la memoria sino de un inexplicable reblandecimiento mental para resumir jamás he encontrado un matemático en quien se pudiera confiar fuera de sus raíces y sus ecuaciones o que no tuviera por artículo de fe que x al cuadrado más px es absoluta e incondicionalmente igual a q por vía de experimento diga a uno de esos caballeros que en su opinión podrían darse casos en que x al cuadrado más px no fuera absolutamente igual a q pero una vez que le haya hecho comprender lo que quiere decir salgase de su camino lo antes posible porque es seguro que tratará de golpearlo lo que busco indicar agregó dupan mientras yo reía de sus últimas observaciones es es que si el ministro hubiera sido solo un matemático el prefecto no se habría visto en la necesidad de extenderme este cheque pero sé que es tanto matemático como poeta y mis medidas se han adaptado a sus capacidades teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodeaban sabía que es un cortesano y un audaz intrigante pensé que un hombre semejante no dejaría de estar al tanto de los métodos policiales ordinarios imposible que no anticipara y los hechos lo han probado así los falsos asaltos a que fue sometido reflexioné que igualmente habría previsto las pesquisiciones secretas en su casa sus frecuentes ausencias nocturnas que el prefecto consideraba una excelente ayuda para su triunfo me parecieron simplemente astucias destinadas a brindar oportunidades a la persquisición y convencer lo antes posible a la policía de que la carta no se hallaba en la casa como G terminó finalmente por creer me pareció así mismo que toda la serie de pensamientos que con algún trabajo acabo de exponerle y que se refieren al principio invariable de la acción policial en sus búsquedas de objetos ocultos no podía dejar de ocurrirse tan tan simple como para no comprender que el rincón más remoto e inaccesible de su morada estaría tan abierto como el más vulgar de los armarios a los ojos las ondas los barrenos y los microscopios del prefecto vi por último que D terminaría necesariamente en la simplicidad si es que no la adoptaba por una cuestión de gusto personal quizá recuerde usted con qué ganas río el prefecto cuando en nuestra primera entrevista sugerí que acaso el misterio lo perturbaba por su absoluta evidencia me acuerdo muy bien respondí por un momento pensé que iban a darle convulsiones el mundo material continuó Dupin abunda en estrictas analogías con el inmaterial y ello tiñe de verdad el dogma retórico según el cual la metáfora o el símil sirven tanto para reforzar un argumento como para embellecer una descripción el principio de la bis inertie fuerza de inercia por ejemplo parece idéntico en la física y en la metafísica si en la primera es cierto que resulta más difícil poner en movimiento un cuerpo grande que uno pequeño y que el impulso o cantidad de movimiento subsecuente se hallará en relación con la dificultad no menos cierto es en metafísica que los intelectos de máxima capacidad aunque más vigorosos constantes y eficaces en sus avances que los de grado inferior son más lentos en iniciar dicho avance y se muestran más embarazados y vacilantes en los primeros pasos otra cosa ha observado usted alguna vez entre las muestras de las tiendas cuáles atraen la atención en mayor grado jamás se me ocurrió pensarlo dije hay un juego de adivinación continuó Dupán que se juega con un mapa uno de los participantes pide al otro que encuentre una palabra dada el nombre de una ciudad un río un estado o un imperio en suma cualquier palabra que figure en la abigarrada y complicada superficie del mapa por lo regular un novato en el juego busca confundir a su oponente proponiéndole los nombres escritos con los caracteres más pequeños mientras que el buen jugador escogerá aquellos que se extienden con grandes letras de una parte a otra del mapa estos últimos al igual que las muestras y carteles excesivamente grandes escapan a la atención a fuerza de ser evidentes y en esto la desatención ocular resulta análoga al descuido que lleva al intelecto a no tomar en cuenta consideraciones excesivas y palpablemente evidentes de todos modos es este un asunto que se halla por encima o por debajo del entendimiento del prefecto jamás se le ocurrió como probable o posible que el ministro hubiera dejado la carta delante de las narices del mundo entero a fin de impedir mejor que una parte de ese mundo pudiera verla cuanto más pensaba en el audaz decidido y característico ingenio de de en que el documento debía hallarse siempre a mano si pretendía servirse de él para sus fines y en la absoluta seguridad proporcionada por el prefecto de que el documento no se hallaba oculto dentro de los límites de las búsquedas ordinarias de dicho funcionario más seguro me sentía de que para esconder la carta el ministro había acudido al más amplio y sagaz de los expedientes el no ocultarla compenetrado de estas ideas me puse un par de anteojos verdes y una hermosa mañana acudí como por casualidad a la mansión ministerial hallé a de en casa bostezando paseándose sin hacer nada y pretendiendo hallarse en el colmo del oni o aburrimiento probablemente se trataba del más activo y enérgico de los seres vivientes pero eso tan solo cuando nadie lo ve para no ser menos me quejé del mal estado de mi vista y de la necesidad de usar anteojos bajo cuya protección pude observar cautelosa pero detalladamente el aposento mientras en apariencia seguía con toda atención las palabras de mi huésped dediqué especial cuidado a una gran mesa escritorio junto a la cual se sentaba de y en la que aparecían mezcladas algunas cartas y papeles juntamente con un par de instrumentos musicales y unos pocos libros pero después de un prolongado y atento escrutinio no vi nada que procurara mis sospechas dando la vuelta al aposento mis ojos cayeron por fin sobre un insignificante tarjetero de cartón recortado que colgaba sujeto por una sucia cinta azul de una pequeña perilla de bronce en mitad de la repisa de la chimenea en este tarjetero que estaba dividido en tres o cuatro compartimentos vi cinco o seis tarjetas de visitantes y una sola carta esta última parecía muy arrugada y manchada estaba rota casi por la mitad como si a una primera intención de destruirla por inútil hubiera sucedido otra ostentaba un gran sello negro con el monograma de muy visible y el sobrescrito dirigido al mismo ministro revelaba una letra menuda y femenina la carta había sido arrojada con descuido casi se diría que desdeñosamente en uno de los compartimentos superiores del tarjetero tan pronto hube visto dicha carta me di cuenta de que era la que buscaba por cierto que su apariencia difería completamente de la minuciosa descripción que nos había leído el prefecto en este caso el sello era grande y negro con el monograma de D en el otro era pequeño y rojo con las armas ducales de la familia S el sobrescrito de la presente carta mostraba una letra menuda y femenina mientras que el otro dirigido a cierta persona real había sido trazado con caracteres firmes y decididos solo el tamaño mostraba analogía pero en cambio lo radical de unas diferencias que resultaban excesivas la suciedad el papel arrugado y roto en parte tan inconciliables con los verdaderos hábitos metódicos de D y tan sugestivos de la intención de engañar sobre el verdadero valor del documento todo ello digo sumado a la ubicación de la carta insolentemente colocada bajo los ojos de cualquier visitante y coincidente por tanto con las conclusiones a las que ya había arribado corroboraron decididamente las sospechas de alguien que había ido allá con intenciones de sospechar prolongué lo más posible mi visita y mientras discutía animadamente con el ministro acerca de un tema que jamás ha dejado de interesarle y apasionarlo mantuve mi intención clavada en la carta confiaba así a mi memoria los detalles de su apariencia exterior y de su colocación en el tarjetero pero terminé además por descubrir algo que disipó las últimas dudas que podía haber abrigado al mirar atentamente los bordes del papel noté que estaban más ajados de lo necesario presentaban el aspecto típico de todo papel grueso que ha sido doblado y aplastado con una plegadera y que luego es vuelto en sentido contrario usando los mismos pliegues formados la primera vez este descubrimiento me bastó era evidente que la carta había sido dada vuelta como un guante a fin de ponerle un nuevo sobrescrito y un nuevo sello me despedí del ministro y me marché enseguida dejando sobre la mesa una tabaquera de oro a la mañana siguiente volví en busca de la tabaquera y reanudamos placenteramente la conversación del día anterior pero mientras departíamos oyose justo debajo de las ventanas un disparo como de pistola seguido por una serie de gritos espantosos y las voces de una multitud aterrorizada de corrió a una ventana la abrió de par en par y miró hacia afuera por mi parte me acerqué al tarjetero saqué la carta guardándola en el bolsillo y la reemplacé por un facsímil por lo menos en el aspecto exterior que había preparado cuidadosamente en casa imitando el monograma de D con ayuda de un sello de miga de pan la causa del alboroto callejero había sido la extravagante conducta de un hombre armado de un fusil quien acababa de disparar el arma contra un grupo de mujeres y niños comprobose sin embargo que el arma no estaba cargada y los presentes dejaron en libertad al individuo considerándolo borracho o loco apenas se hubo alejado D se apartó de la ventana donde me le había reunido inmediatamente después de apoderarme de la carta momento después me despedí de él por cierto que el pretendido lunático había sido pagado por mí pero qué intención tenía usted pregunté al reemplazar la carta por un facsimil no hubiera sido preferible apoderarse abiertamente de ella en su primera visita y abandonar la casa D es un hombre resuelto a todo y lleno de coraje repuso Dupán en su casa no faltan servidores devotos a su causa si me hubiera atrevido a lo que usted sugiere jamás habría salido de allí con vida el buen pueblo de París no hubiese oído hablar nunca más de mí pero además llevaba una segunda intención bien conoce usted mis preferencias políticas en este asunto he actuado como partidario de la dama en cuestión durante 18 meses el ministro la tuvo a su merced ahora es ella quien lo tiene a él pues ignorante de que la carta no se haya ya en su posesión D continuará presionando como si la tuviera esto lo llevará inevitablemente a la ruina política su caída además será tan precipitada como ridícula está muy bien hablar del facilis descensos a verni pero en materia de ascensiones cabe decir lo que la catalán decía del canto o sea que es mucho más fácil subir que bajar en el presente caso no tengo simpatía o por lo menos compasión hacia el que baja D es el monstruo horrendo el hombre de genio carente de principios confieso sin embargo que me gustaría conocer sus pensamientos cuando al recibir el desafío de aquella a quien el prefecto llama cierta persona se vea forzado a abrir la carta que le dejé en el tarjetero como escribió usted algo en ella vamos no me pareció bien dejar el interior en blanco hubiera sido insultante cierta vez en viena D me jugó una mala pasada y sin perder el buen humor le dije que no la olvidaría de modo que como no dudo de que sentirá cierta curiosidad por saber quién se ha mostrado más ingenioso que él pensé que era una lástima no dejarle un indicio pero para que me entienda lo que dejé escrito en mitad de la página la historia cuenta que Atré rey de Misenas fue famoso en las leyendas griegas por su odio contra su hermano Tiest y por la horrible venganza que ejerció contra él además la obra teatral Atré es del dramaturgo francés Créville pues bien a sabiendas de que D conoce muy bien mi letra me limité a copiar en mitad de la página estas palabras un plan tan fatal si no es digno de Atré es digno de Tiest y al final escribí lo siguiente las hallará usted en el Atré de Créville millón audiolibros jorge estupiñán la nueva forma de leer libros de la de Créville de Créville de Créville Gracias por ver el video.